Iniciamos nuestra programación de hoy con la ponencia Justicia Juvenil Restaurativa con Enfoque Restaurativo en Tiempos de Pandemia a cargo del francés Cédric Foussard, experto en el tema y quien sostendrá un diálogo con otros dos expertos, Emanuel Avifi e Ignacio Mayoral. El señor Foussard es experto en justicia juvenil a nivel internacional, es coordinador también de la Iniciativa Global sobre Justicia Juvenil y es asesor principal de Defensa y Aprendizaje Global para la Fundación Tierra de Hombres. Durante más de una década fue director del Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, organización internacional sin ánimo de lucro que promueve un enfoque global de los derechos del niño, especialmente para los adolescentes en conflicto con la ley. Ha colaborado además en varias publicaciones internacionales y europeas sobre el acceso a la justicia juvenil. Señor Foussard, bienvenido, lo escuchamos. Inicie su diálogo con sus dos invitados. Adelante. Muchas gracias, Javier, por tus palabras de bienvenida y muchas gracias a la organización por invitarnos hoy a participar en esta conferencia internacional, este congreso internacional sobre prácticas y justicia restaurativa. Bueno, pues es un placer para mí estar con vosotros hoy en día. Es el tercer día para vosotros. Habéis escuchado mucha información sobre justicia restaurativa. Nosotros tendremos un enfoque un poco más sobre la justicia juvenil en tiempo de pandemia y ver cómo la justicia restaurativa puede tratar de aportar soluciones o al menos permitirnos de reinventar la justicia juvenil. Entonces, estaré acompañado de dos grandes profesionales y además amigos. Ignacio Mayoral, que es colaborador de Lilanud, también es profesor de Derecho Penal, y Emanuel Biffi, que trabaja para el Foro Europeo de Justicia Reservativa, que está basado en Bélgica, pero que trabaja a nivel internacional. Entonces, entre nosotros tres le queríamos aportar un poco a través de esta ponencia, que seguramente intentaremos hacer que la ponencia sea de, más o menos, vamos a ver, 45 minutos para poder tener un espacio de diálogo con vosotros. Pero queríamos primero hacer como un snapshot, una fotografía de la situación actual de la justicia juvenil en el tiempo de pandemia, ¿no? Cuáles son los desafíos, los retos y lo que está pasando a través del mundo. Después quería brevemente un poco volver sobre el papel de los profesionales y ver un poco cómo ellos pueden apoyar y mejorar sus prácticas. Y finalmente entraremos un poco más precisamente en las medidas o al menos la filosofía restaurativa y cómo eso se ha podido adaptar en unos tiempos muy adversos, que son los de la pandemia. Entonces, para empezar, un poco esta fotografía del mundo actual, desde el mes de marzo pasado, la realidad que hemos conocido ha cambiado fundamentalmente y vivimos unas circunstancias excepcionales en el mundo moderno. Eso tiene consecuencias en los sistemas de justicia juvenil. Y hablaré un poco más precisamente del sistema de privación de libertad. ¿Por qué? Porque justamente a pesar de que hoy estamos en un congreso de justicia restaurativa, a pesar de que tengamos la buena palabra de promover las medidas alternativas y las medidas de justicia restaurativa, la realidad puede ser en muchos países muy distinta. Y es decir que la privación de libertad sigue siendo en muchos países como una medida de primer recurso y no de último recurso, como lo pide la Convención Internacional de Derechos Humanos. Lo que hemos visto en estos meses de estudio es que finalmente en la justicia juvenil formal y en la privación de libertad para los niños en conflicto con la ley, hemos visto que los criterios que, como la Organización Mundial de la Salud podía recomendar, eran bastante complicados de implementar. Es decir, la distanciación social con centros sobrepoblados es casi imposible implementar. El acceso al agua, al higiene básico, también son elementos muy complicados de desarrollar en algunas partes del mundo y en algunos centros específicos. Por eso que hemos identificado un par de riesgos que ha tenido el sistema de justicia juvenil en este tiempo de pandemia. Primero, es el riesgo que presenta la salud física de los niños privados de libertad. De hecho, muchos niños que están privados de libertad padecen de enfermedades graves o vienen de un contexto o tienen unas condiciones bastante precarias debidas a vida complicada, uso de drogas, de alcohol, etc. Por lo tanto, pueden ser más vulnerables que los niños en la comunidad. También hemos visto que son riesgos también en términos de salud mental de los niños privados de libertad. En particular, por el hecho que a través de los distintos confinamientos, la verdad que no sé si en Colombia seguís con confinamiento, en Francia ahora y en muchos países de Europa, en Bélgica también, donde está Emanuela, hemos vuelto a un confinamiento un poco más light, pero bueno, aún sigue siendo uno. Y la situación a veces en los centros de privación de libertad es complicada a nivel de salud mental en el contexto que las visitas se han cortado, el contacto con el exterior se ha reducido o totalmente anulado y por lo tanto un aporte, un apoyo psicológico es primordial. Es también un riesgo para la estructura en sí misma. La pandemia ha puesto mucha atención sobre el funcionamiento administrativo y práctico de los distintos sistemas de justicia y de los sistemas de las instituciones de privación y libertad. Hay un ejemplo que me pareció bastante, que ilustra muy bien la situación. En el primer confinamiento en Inglaterra, por ejemplo, las compañías encargadas de traer comida dentro de los centros de detención durante un momento se pararon para no estar en contacto, para no poner a los trabajadores en contacto con potencialmente niños y profesionales contaminados de COVID. Y eso no puede ser. El sistema tiene que funcionar, sobre todo cuando están privados de libertad. La comida es un requerimiento básico. El otro punto es el riesgo para la comunidad. Entonces, ahí es lo que hemos visto en muchos casos en los cuales los centros de detención finalmente se transforman en un clúster, en un punto de contagión y que puede poner en peligro la comunidad. Por lo tanto, hemos decidido con un grupo de otras organizaciones, de ONGs, de trabajar en Tartezón en un documento de política y de práctica sobre cómo acelerar la liberación de los niños privados de libertad en tiempo de pandemia. Entonces, les invitaré después, les pasaré los enlaces, pero les invito a conocer estos documentos. Y brevemente, en estos documentos quería hacer un poco un foco, primero sobre unas reglas internacionales y también sobre la práctica. Como podéis ver en estos documentos, a nivel de estándares internacionales, hay un número importante de reglas o estándares que permiten evaluar la situación de los niños en los sistemas de justicia juvenil durante la pandemia, y en particular los que están privados de libertad. Para empezar, desde la base, antes de entrar hasta los artículos 37 y 40 sobre la justicia juvenil, el artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño sobre el Interés Superior del Niño, específica, a través de su formulación, como los jóvenes detenidos tienen que recibir la misma atención que los niños en la comunidad. También hay un enfoque en el párrafo 3 del mismo artículo 3 sobre las instituciones que tienen que cumplir con las medidas establecidas por los gobiernos y las recomendaciones internacionales en términos de protección de los niños de la pandemia. Y eso, lo que hemos visto antes, es bastante complicado de hacerlo dentro de los sistemas como son actualmente. En la Convención Universal de los Derechos Humanos, también en el artículo 25, se asegura que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegura salud y bienestar. Y eso vemos también que en estos tiempos adversos de pandemia es bastante complicado de asegurar dentro de las instituciones. A nivel internacional y en otras ocasiones me gustaría también otra vez de poder presentarle también respuestas de otras partes del mundo, pero hoy, visto que la conferencia es para Colombia, quería focalizarme sobre América Latina. Hemos visto que las respuestas han sido bastante diversas sobre cómo afrontar y reaccionar a la pandemia. Primero, hemos visto que los sistemas se han adaptado, han adaptado su funcionamiento. En principio, al principio de la pandemia, muchos países han suspendido los procesos judiciales, lo que no es claramente una solución. Pero también otros han empezado a desarrollar el uso de medios telemáticos, video, teléfono, etc. También para los centros en sí mismos de privación de libertad, se ha tenido que solucionar problemas de higiene, tratar de mejorar el acceso al agua y a la higiene básica de los niños privados de libertad. Después, hemos visto en muchos otros casos que se ha hecho una revisión de expedientes. Entonces, por ejemplo, en muchos casos se ha decidido de transformar la medida en un arresto domiciliario. Lo que en otras partes del mundo también se ha cumplido con una medida de justicia reservativa. Entonces, es cuando el sistema también se ha abierto a medidas alternativas, cuando antes no lo había imaginado como primer recurso. Entonces, también es el punto un poco interesante, no iba a decir positivo, pero interesante de la pandemia, es que los sistemas se han adaptado, y en este caso, para poder reducir el número de personas en detención, de los niños en detención, se ha desarrollado una cierta imaginación en términos de medidas y algunos países han empezado a desarrollar medidas restaurativas como alternativa o también como medida de despodicialización. Entonces, en esta parte que quizás me gustaría empezar contigo, Ignacio, un poco este debate, como he dicho, Ignacio es profesor de Derecho Penal y también colaborador de Danud, el INADUD, el Instituto de Naciones Unidas en Contra de la Droga y el Crimen, basado en Costa Rica. Y Ignacio ha trabajado mucho en los últimos meses sobre la respuesta de los sistemas de justicia penal en frente al COVID. Quizás nos interesaría, Ignacio, si puedes darnos un poco tu visión, la de Lili Danud también, sobre lo que pasó y cómo los sistemas reaccionaron. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cédric, por cederme el turno de palabra. Y antes de comenzar, unos breves segundos para dar las gracias, como no, a las entidades organizadoras de este Congreso Internacional en prácticas de justicia resultativa y muy especialmente dar las gracias a Cédric Fusar por crear este espacio de diálogo y salirse de lo que viene siendo habitual en esta serie de conferencias y ser creativo y apostar por un verdadero espacio de intercambio de ideas, que es lo que queremos lanzar aquí entre Cédric, Emanuela y yo mismo. A este respecto, sobre las cuestiones que ustedes pueden ver en las slides, queríamos en este punto quizás concretar algunas cuestiones sobre las reacciones a corto plazo ante la situación de los niños, niñas y adolescentes, especialmente privados de libertad a nivel internacional, regional y nacional. No nos podemos olvidar que ya desde un comienzo, en febrero, marzo, abril de 2020, los organismos internacionales y regionales destacaron que el COVID-19 iba a impactar con cáncer general en niños, niñas y adolescentes en diferentes cuestiones, tales como el derecho a la educación. Y aquí están los conflictos derivados o los problemas derivados de la brecha digital, la falta de acceso al sistema educativo o el abandono del sistema educativo por falta de conexión, falta de apoyo por las familias, etc. Con lo cual ha sido dos elementos muy preocupantes, brecha digital y abandono escolar. También todas las cuestiones relativas a preservar la salud mental de niños y niñas y adolescentes. También cómo se ha visto afectado el derecho al ocio, al juego de los niños y niñas, y también el derecho a no ser víctimas de violencia, pues de otra realidad ha sido el aumento de los niños víctimas de violencia en su propio hogar y vinculado también a su condición de víctimas por ciberacoso, especialmente por sus propios compañeros en el ámbito del ciberacoso escolar. Pues bien, todas estas cuestiones, especialmente las tres primeras, educación, salud mental y derecho al juego y al ocio, también ha incidido de forma directa en los niños y niñas y adolescentes privados de libertad, lo cual ha generado un marco de análisis necesario. Ante ese escenario y para evitar, como señaló anteriormente, en un primer momento que necesidad surge de inmediato, frenar el contagio del COVID-19 dentro de los centros privativos de libertad. Como él decía, evitar que eso fuera un clúster de propagación del COVID-19. Por tanto, se adoptaron resoluciones, adoptaron medidas, tanto a nivel internacional, a nivel especialmente de Naciones Unidas. A nivel regional me gustaría destacar muy, muy especialmente toda la actividad que viene desplegando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 1-2020, ha creado un sitio web específico hiperdetallado donde pueden encontrar todo tipo de documentación, que se va desglosando después también respecto de cada país y ambicios concretos en cuanto a documentos, boletines, comunicados de prensa, etc. Y después también, a nivel nacional, es muy importante analizar qué ha ocurrido o qué medidas se adoptaron a cortísimo, a corto plazo. Con un cárter general, en todos los países, se procedió a limitar los derechos de visitas, como ha señalado anteriormente Cedric Fusar, evitar también cualquier tipo de contacto de profesionales del exterior que no fueran hipernecesarios. Se redujeron las plantillas también, lo cual también ha incidido en la intervención con esos niños y adolescentes privados de libertad. Por tanto, creo que ya ocho o nueve meses después, creo que lo que hace falta ahora es que cada país asuma un reto y un riesgo, además, que es analizar ciertamente qué efecto tuvo esas medidas o resoluciones que adoptaron en su momento en febrero-marzo 2020. Es decir, creo que todos, en todos los organismos y en todos los países, existía una buena voluntad de proceder a limitar esos contagios, pero es el momento de evaluar. Estamos en un punto intermedio. En Europa, como decía anteriormente Cedric Fusar, ya nos encontramos más que en la punta de la segunda ola. Veremos qué ocurre en la región de América Latina y Caribe. Por tanto, creo que es muy importante ese aspecto de evaluar qué ocurrió en lo que respecta al interior de los centros. No nos olvidamos también, aunque nos estemos focalizando en privación de libertad, que también un impacto directo que ha sufrido el sistema de justicia juvenil a nivel general en el ámbito internacional ha sido cómo el COVID-19 ha incidido de forma negativa en la ejecución de las medidas no privativas de libertad. Porque tanto que nos gusta destacar la necesidad de adoptar medidas alternas a la privación de libertad, resulta que en una situación de COVID, de confinamiento, etc., pues no se podían ejecutar las medidas no privativas de libertad. Por tanto, creo que es otro tema muy interesante que me gustaría lanzar también como línea de investigación inmediata con el fin de analizar la situación de este tipo de medidas. En lo que respecta al interior de los centros, pues como dijimos anteriormente, se ha provocado una situación de crisis, de riesgo. ¿Y de riesgos por qué? Porque realmente los niños y niñas privados de libertad y adolescentes han venido sufriendo, como a mí me gusta señalar, han venido sufriendo un doble confinamiento o un doble aislamiento. Ellos ya en sus centros estaban confinados, estaban privados de libertad, pero resulta que se han adoptado medidas que agravan de una forma doble su situación de aislamiento o de confinamiento. ¿Por qué? Porque un niño resulta que está ejecutando, está cumpliendo una medida privativa de libertad, pero no puede recibir visitas de familiares, no recibe, por ejemplo, talleres extras formativos, clases de teatro, clases de instrumentos de música, clases de idiomas, etc. Tampoco acuden los profesores al centro para impartir docencia. Por lo tanto, esa situación ha venido a redoblar la situación de confinamiento o de aislamiento de un niño que está privado de libertad. Y aquí los ejemplos son muy diversos, puesto que ha habido países donde, con carácter general, no se han producido grandes revueltas ni grandes conflictos en el interior de los centros. Y así, por ejemplo, en España me transmiten que ha sido muy poca la incidencia negativa que ha tenido ese doble confinamiento en los centros. Todo lo contrario, hay, pues expresabas, quizás, cierta conformidad con el hecho de que se multiplicaban ciertas actividades para dinamizar la vida en el interior de los centros, porque evidentemente de lo que se trata en privación de libertad es dinamizar la vida del interno, del niño o adolescente, y crear actividades para él mismo. Mientras que hay otros casos donde, pues sí que se han producido motines, revueltas en contra de la negación de esas visitas, que por mucho que se hayan, por ejemplo, adquirido dispositivos móviles, iPads, tablets, etc., para realizar videollamadas, pues evidentemente no es lo mismo que el contacto físico con las familias. Por tanto, creo que respecto a la primera pregunta, en cuanto a reacciones, la propuesta que me gustaría lanzar es ese análisis o esa evaluación de cuál ha sido el efecto de esas resoluciones que se adoptaron a nivel nacional desde un primer momento, y en lo que respecta a la vida del interno de los centros, al régimen interior de los centros, determinar esos riesgos o esa incidencia negativa, y vinculando aquí a la intervención posterior de mi compañera Manuela Bifi, cómo también se podrían aplicar aquí mecanismos restaurativos para afrontar esos conflictos que surgieran dentro del centro. Y finalmente, en lo que respecta a la última pregunta, y tampoco para no excederme en el tiempo, creo que en cuanto a los aprendizajes que podemos ya interiorizar en cuanto a los efectos del COVID-19 en la privación de libertad, hay dos palabras que me gustaría destacar, que son, por un lado, desjudicialización, y por otro lado, desinternamiento. Es decir, nos hemos dado cuenta que hay una situación de estrés, cuando sometemos a la privación de libertad, a estrés, de repente sí que buscamos potenciar la desjudicialización y el desinternamiento. Por lo tanto, y es la primera conclusión que yo quiero plantear y que ya pude plantear en la reunión regional organizada por Teg de Sons e Ilanud el pasado mes de septiembre, es que creo que esa situación de estrés lo que nos tiene que provocar es repensar el sistema de justicia penal juvenil. Es decir, ¿qué sistema queremos dotarnos? ¿De acuerdo? Por lo tanto, si en una situación de pandemia mundial hemos querido forzar la posibilidad de que ciertos niños internos salieran de esa privación de libertad, evitar incluso que fueran internados y aplicar aquí, también con carácter previo, mecanismos restaurativos que desjudicializaran esos conflictos generados por las situaciones penales, creo que estos dos elementos no deben quedarse aquí, en una situación de pandemia, si lo que tienen que llevar es a repensar el sistema con carácter general. ¿Y esto por qué? Pues porque ciertamente, y esa es la segunda idea de fuerza que quiero lanzar como conclusión, es que creo que otra forma de gestionar el conflicto penal protagonizado por niños adolescentes es posible. Y la pandemia nos ha dado la razón. ¿De acuerdo? Es posible gestionar un no internamiento en el estadio previo y el desinternamiento cuando el niño está dentro de esa privado de libertad. ¿Y todo esto en qué marco? Y aquí le lanzo también un reto a Emanuela, pues con la obligación de comunicar a la sociedad, de sensibilizar a la sociedad sobre los beneficios de la justicia restaurativa. Está demostrado que cuando los países, los estados, los sistemas quieren reducir la privación de libertad, es posible. Por lo tanto, articulemos, fortalezcamos y apoyemos herramientas que ya están incorporadas en la legislación y fortalezcamos mecanismos restaurativos. ¿De acuerdo? Y también porque esto va a dar pie a que realmente dotemos a las víctimas del espacio necesario, ¿de acuerdo? A través de los mecanismos de justicia restaurativa. Y puesto que esta conferencia se celebra en el contexto de la sociedad colombiana, pues creo que también un reto último que me gustaría lanzar es que tanto desde el Ministerio, desde el Instituto, se pudieran analizar esos efectos de las revoluciones adoptadas, ¿de acuerdo? Me consta que en el sistema de adultos, creo que fue en el mes de marzo, abril, se adoptó una resolución que procuraba también la liberación anticipada de internos al sistema de adultos, pero había un precepto que excluía la aplicación de esta resolución o directriz de ciertos delitos que son la mayoría que comete la mayoría de la población penitenciaria. Por lo tanto, estábamos dotándonos de una norma pero que prácticamente no se podía llevar a cabo según literaturas que he podido revisar. Por lo tanto, creo que es muy importante también actualizar ese conocimiento, evaluar qué ha ocurrido y, evidentemente, en el contexto de esta conferencia apostar por un nuevo modelo de justidad juvenil que, como podía expresar este miércoles, nos permita evolucionar de un modelo de responsabilidad de justidad juvenil hacia un modelo restaurativo de justidad juvenil. Es decir, no un modelo de responsabilidad con enfoque restaurativo, sino de un modelo de responsabilidad hacia un modelo restaurativo de justidad juvenil. Así que, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, Adri, por la oportunidad y quedamos totalmente abiertos a cualquier tipo de cuestión. Gracias. Muchas gracias, Nacho, por tu intervención. Y yo pienso que concretiza, ilustra perfectamente un poco la idea de esta presentación, de esta hora con vosotros hoy, de un poco estudiar la situación y cómo el sistema de justicia juvenil, como lo conocemos, ha podido ser víctima de la pandemia y cómo vamos ahora con otras maneras de pensar, otras filosofías de programas de solución aportada a niños en conflicto con la ley, cómo vamos a reinventar un sistema que es un poco más resiliente. Pues, un poco al modo de conclusión de lo que has dicho y de esta primera parte, Nacho, y también del informe que os comentaba de documento de política y de práctica internacional sobre cómo acelerar la liberación de niños privados de libertad en tiempos de COVID-19. Son cinco conclusiones claras. La primera es liberar a los niños en la medida de lo posible, en todos los casos, como hemos comentado. Limitar también significativamente la ubicación de niños en entorno de detención cuando es posible, que sea en policía, en tribunales, que sea también en centros. Mejorar la acogida y la situación de los niños a nivel de higiene y respetando las reglas internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Y lo último, es lo que hemos visto a lo largo de este estudio, es promover las medidas alternativas y reservativas. Y es un poco la transición que quería hacer con el rol de los profesionales, porque decir que vamos a reducir el número de niños en privación de libertad, en detención, también significa cómo vamos a incrementar medidas alternativas. Eso va el uno con el otro, que sean medidas de desjudicialización o medidas alternativas después de un proceso judicial. Nosotros hemos trabajado unas guías para profesionales que llamamos directrices operacionales para profesionales en contacto con niños en conflicto con la ley en tiempo de COVID-19. Y estas directrices se focalizan en tres sectores de actividad de la justicia juvenil. La primera es las fuerzas de seguridad, la segunda son los profesionales legales, y la tercera son los trabajadores sociales. Y a través de estas tres, no entraré mucho en detalle, pero os quería presentar un poco el papel de esos profesionales. Intentaré recordaros un poco los principios y dónde la justicia o el enfoque restaurativo puede aparecer. Porque, como sabemos, de todas las recomendaciones internacionales, el enfoque restaurativo puede estar en cualquier parte del proceso o del sistema de justicia juvenil. También para empezar con las fuerzas de seguridad. Sabemos que las fuerzas de seguridad son la primera, la entrada principal al sistema de justicia. Y con el COVID-19, claramente se ha tenido que adoptar nuevos mecanismos y nuevas acciones. Un poco con dos objetivos. El primero es proteger al niño de un posible contacto cuando estamos todos confinados. Pero también evitar que el niño tenga que seguir, entrar en el proceso judicial tradicional. Entonces, en dos palabras, significa cómo desde la parte de las fuerzas de seguridad podemos implementar medidas de desjudicialización y medidas restaurativas. Me vais a decir, seguramente en el chat, veremos que en muchas partes eso no es del papel de la fuerza de seguridad. Eso depende del país, claramente. Pero aunque sea el fiscal o el magistrado que tenga que tomar la decisión si una medida, si un niño puede ser desjudicializado o no, la información viene de la fuerza de seguridad. Entonces, lo importante es también motivar las fuerzas de seguridad en este ámbito a imaginar otras soluciones, ¿no? Que pueden ser excusas, puede ser amonestación, puede ser educación, medidas de supervisión o medidas de justicia restaurativa, como se ve en muchos países. En cuanto a los profesionales legales, en particular los abogados y los jueces y magistrados, es una serie de cinco principios que se aplican para ellos que os quería comentar. El primer principio en cómo dar la justicia en tiempo de COVID-19 es un principio esencial, es mantener el derecho del niño a participar. Sé que en muchos países, en muchos sistemas, todavía eso no está muy desarrollado, pero es un objetivo al cual tenemos todos que dirigirnos. Eso claramente se puede hacer de muchas maneras, usando medidas de distanciación social, pero también promoviendo el uso de vías alternas de comunicación como teleconferencia. El otro principio esencial es mantener la comunicación, la comunicación con el niño, con la familia, pero también entre los profesionales. Eso es extremadamente importante. El tercero viene de los dos primeros. Es un principio esencial que es la confidencialidad. Y eso es donde quizás, es un tema para otra conferencia, pero donde tendremos un reto muy importante. ¿Cómo mantener la confidencialidad en un mundo en el cual muchos casos están digitalizados, la audiencia está digital? ¿Cómo proteger la protección de datos de los niños en este contexto? Eso seguramente es un punto que tendremos que abordar en el futuro. El penúltimo principio es priorizar el acceso a la justicia. Eso parece una expresión de buena fe, muy grande, muy general, pero se puede concretizar, se puede simplificar el acceso a la justicia, simplificar la posibilidad de los niños de acceder a la justicia. Ser más flexible también en las condiciones que conocemos y facilitar también el trabajo de los distintos funcionarios. Y finalmente, el último principio es, y seguramente eso puede ser un poco más para los abogados, el papel de los abogados es abogar por la liberación de todos los niños en toda la circunstancia debido a las condiciones que hemos dicho antes y al hecho que finalmente el sistema puede ser capaz de abordar casos específicos de otra manera que por la privación de libertad. El último grupo de profesionales son los trabajadores sociales y ellos tienen el gran reto en tiempos adversos de pandemia de finalmente mantener el trabajo que hacen de reintegración, de acompañar al niño a reintegrarse dentro de la sociedad, teniendo en cuenta que el trabajo que tienen que hacer es normalmente de acompañamiento, de contacto, de seguimiento en la comunidad, etcétera, lo que se complica mucho durante el confinamiento o la pandemia en general. Y es donde entonces tenemos que reflexionar un poco cómo se puede abordar la problemática de la reintegración en este contexto. Pues claramente es donde queríamos ver con vosotros esta tercera parte un poco y cómo estos tres tipos de profesionales pueden, para cada una de estas categorías, abordar el enfoque restaurativo. No porque los estándares internacionales nos lo piden, pero porque es una manera de hacer que los sistemas de justicia juvenil sean más eficaces y más eficientes para la mejor reintegración de los niños en conflicto con la ley. Entonces es donde quería empezar este diálogo contigo, Emanuela, para ver un poco cómo concretamente podemos seguir trabajando y tener un enfoque restaurativo a pesar de las limitaciones debidas a la pandemia. Pero si te parece, antes de entrar contigo con un par de preguntas, pienso que para que entendamos bien que la justicia juvenil no es un programa, no es un proyecto, es una filosofía. Quería quizás ver un poco contigo la posición del Foro Europeo de Justicia Resortativa y que nos puedas decir un poco más sobre cómo ves esta idea de que la justicia resortativa es una filosofía que se aplica al sistema en general. Gracias, Cédric. Quizás empiezo un momentito solamente a explicar el Foro Europeo de Justicia Reparativa porque no estoy segura que todo el mundo aquí que nos está escuchando hoy lo conoce. Tenemos un nombre inglés, se llama European Forum for Historic Justice y es la más grande red profesional europea de personas y profesionales y también estudiantes o activistas que trabajan en el sector de la justicia reparativa. Tenemos casi 500 miembros, incluido 80 organizaciones, que trabajan en las prácticas, investigación y políticas de justicia restaurativa. Se estableció el Foro en el diciembre de 2000, entonces este año cumplimos 20 años, en unas semanitas cumplimos 20 años y para quien está interesado estamos organizando un festival de arte y justicia reparativa que se llama Restart Festival, entonces si queréis conocer un poquito más el trabajo del Foro y de sus miembros sería una buena ocasión, es todo en línea, entonces podéis simplemente apuntaros también. Hace unos años también creamos el European Restorative Justice Policy Network que es una red europea de políticas en justicia reparativa y somos también parte del Criminal Justice Platform Europe con también Europris que trabaja en regiones y CEP que trabaja en el sector de la libertad condicional. Trabajamos muchos con nuestros miembros, entonces tenemos grupos temáticos, ahora mismo por ejemplo tenemos los que trabajan en la cuestión de este mismo violento y terrorismo, de violencia de género, de justicia ambiental, de escuelas restaurativas y de ciudades restaurativas. Entonces ahora Cédric, para contestar un poquito a tu pregunta con respecto a nuestro enfoque de la justicia reparativa, restaurativa, perdón, es que soy italiana, entonces en italiano se dice justicia reparativa y cada vez en español me confundo. Hay dos líneas de pensamiento sobre la justicia restaurativa y las definiciones también son orientadas en dos diferentes orientaciones. La primera es sobre el proceso, entonces se centran en los métodos como la mediación, los círculos, las conferencias, mientras el otro enfoque es sobre los resultados. Y el foro hace ya unos años está siguiendo este tipo de filosofía. Entonces lo importante no es el proceso, el método que viene utilizado, pero son los objetivos y también los valores de la justicia reparativa. Por ejemplo, lo que es más importante para nosotros es el trabajar el daño o el riesgo del daño con todo lo que están afectados y también seguir unas líneas prácticas sobre cómo el proceso viene organizado, por ejemplo, la participación activa y voluntaria de las partes afectadas. Y todo ese trabajo viene hecho con unos valores humanos muy básicos, como la justicia, la responsabilidad, el respeto de la dignidad humana y la verdad. Entonces, como foro, estamos buscando exactamente esto. No estamos siguiendo unas prácticas, unos métodos específicos, pero estamos buscando más una filosofía, un approach to justice que se pueda utilizar en diferentes contextos y en diferentes maneras. Y entonces, justamente, Manuela, gracias por tu respuesta, pero visto este enfoque que tenéis en el Foro Europeo, ¿cómo habéis podido promover la filosofía de justicia reservativa en programas, en acción, etcétera, en el contexto que hemos conocido? ¿Qué has podido ver y cómo los sistemas se han adaptado finalmente? Vale. Hubieron diferentes fases, creo, como en todos los tipos de trabajos. Entonces, la primera parte, el primer servicio que como foro damos a nuestros miembros fue un servicio para escuchar las necesidades de los profesionales y de los servicios que claramente siguieron trabajando en el tiempo de los encierros también. Tuvimos un grupo de trabajo de más o menos 60 personas, 60 profesionales de 20 países distintos con el doctor Ian Marber de la Universidad de Maine Hood en Irlanda que siguió este grupo. Y la primera parte fue simplemente para entender cómo adaptar las prácticas de justicia reparativa para que se entreguen en línea, pero también cómo utilizar las habilidades de los profesionales de justicia reparativa en los conflictos y necesidades que habían surgido de la pandemia. Entonces, la primera fase fue exactamente un poquito de emergencia también para los servicios de justicia reparativa, donde empezamos a tener unas formaciones internas y un apoyo específico sobre la justicia reparativa para los profesionales para que aprendan cómo utilizar esas plataformas en línea. Eso fue muy nuevo en todos los tipos de profesiones, no solamente para los servicios de justicia reparativa, pero también cómo, por ejemplo, co-facilitar en línea un proceso de justicia reparativa y también cómo utilizar más los señales verbales. Sabemos que los profesionales de justicia reparativa utilizan mucho el contacto de los ojos, el lenguaje corporal. Entonces, cómo poner este tipo de lenguaje en un contexto en línea. Entonces, también hubo un trabajo para hacer unos planes para cómo ofrecer la justicia reparativa a los clientes, a personas interesadas, cómo prepararlos en línea, cómo facilitar un encuentro y también cómo seguir si hay un acuerdo entre los dos. Y claramente eso vino con muchos desafíos. En principio, los desafíos técnicos, que de un lado, por ejemplo, es la parte que tú decías también, Cédric, antes, cómo garantizar la seguridad, la confidencialidad y la privacidad, también utilizando plataformas online como Zoom, por ejemplo. Sabemos que tuvimos unos problemas en principio, pero también con el hecho que estamos entrando en la casa de la gente, como ahora en mi casa. Y es algo muy, muy personal, que de un lado es positivo, porque puede hacer la situación mucho más íntima y mucho más humana, pero del otro lado es muy personal. Concretamente, los profesionales tuvieron que pensar también cómo hacer esos procesos y cómo organizarse con pequeñas cosas. Por ejemplo, explicar a los clientes que tenían que llegar a los encuentros con agua y panuelos y por si acaso hubieran necesitado esas cosas para que no hubieran cortes en los encuentros. Pero también tuvieron que digitalizar todos los formularios, los materiales. Sabemos que con los niños, por ejemplo, utilizan mucho, por ejemplo, juguetes o cartas, cartas de las necesidades para que puedan explicar sus necesidades y sus emociones. Entonces, cómo hacer ese tipo de trabajo en línea. Y también, por ejemplo, en los círculos, tuvieron que pensar cómo imaginar el Tolkien Peace, que es algo muy importante en los círculos, porque cada uno tenga su momento de parábola, cómo imaginar esta pieza para pasarla físicamente a otros. De otro lado, también había desafíos que no eran técnicos, pero empezaron con las ansiedades de los profesionales, que es lo que dije antes, por ejemplo, la falta en línea del lenguaje corporal, pero también la importancia del silencio. Sabemos que en la justicia restaurativa el silencio es algo importante, que es parte del proceso también. Pero claro, si lo hacemos en línea, puede ser que la conexión no es muy buena o que piensas que el otro no está siguiendo la conversación. También había la imposibilidad de conectarse físicamente, también que es algo importante en la justicia restaurativa, en los encuentros, la parte física, darse la mano, a veces un abrazo, también con los grupos más vulnerables, tener un espacio de encuentro físico por eso. El contacto visual sabemos también que es muy importante. Y quizás el desafío más fuerte fue cuando no había acceso a la tecnología para los clientes. Sabemos que hay personas que no tienen los dispositivos o que no tienen buena conexión a internet. Entonces, ¿cómo puedes igualmente darle un servicio como esto? Y que se sientan apoyados de ese tipo de oportunidad. Y del otro lado, pero sabemos también desde las experiencias, desde las primeras experiencias de justicia reparativa en línea, sabemos que ahora que hay unas oportunidades para la justicia restaurativa, hay unas personas que se sintieron mucho más confortables en los encuentros porque había la pantalla, porque se podían desconectar y estaban en sus casas que también le daba un poquito de conforto. También fue mucho más fácil involucrar especialistas, que es algo que antes era más difícil porque quizás no siempre estaban preparados a venir a los momentos de preparación con los clientes, pero en este momento, haciéndolo online, era mucho más fácil que fueran parte desde la oferta de la justicia reparativa, de la preparación y también del momento de la facilitación. Y también fue interesante cómo los familiares o las personas cercanas fueron también integradas en este proceso. El hecho que el facilitador, el mediator, no podía estar físicamente con las personas significaba que antes tenía que preparar también un espacio y una comunidad para las personas en su casa para que tuvieran un poquito de conforto después del encuentro. Entonces, en general, esta fue la parte más práctica de cómo resolver la justicia reparativa en línea, de cómo llevarla en línea. Y creo que el mensaje fue exactamente que la tecnología puede ayudar a la justicia restaurativa, pero del otro lado también no puede reemplazarla completamente, no puede reemplazar sus plásticas, que sería mucho más fácil en el futuro pensarlo porque puede ser más barato, puede ser más conveniente, más fácil. Pero también es una oportunidad en este momento para nuestros servicios, para que aprendan que esta es una posibilidad que podemos dar. Cuando los clientes se sienten más confortables con encuentros en línea, sí, ahora podemos decir que podemos dar este tipo de servicio. Esta fue una parte, como dije, de este trabajo, de este grupo. La otra parte fue también de entender cómo los profesionales podían utilizar sus capacidades, sus habilidades, para ayudar a los ciudadanos durante el encierro y durante esta situación abnormal que estamos viviendo. Creo que es algo importante para el grupo que tenemos ahora, que nos está escuchando. Por ejemplo, fue un trabajo que hicieron en Estonia para ayudar a los jóvenes que habían violado las normativas de no reunirse en grupos. Y entonces, los servicios de justicia reparativa fueron ahí presentes secretamente para que no fueran criminalizados porque se habían encontrado con otros adolescentes, pero para que tuvieran un espacio para que entiendan el por qué estos encierros eran necesarios y cuál era la gravedad de la pandemia. También los profesionales empezaron a utilizar sus capacidades de mediación y de resolución de conflictos con vecinos, con familiares en conflictos. Sabemos que en esta temporada los casos de violencia doméstica subieron mucho y entonces fue también una oportunidad para estos profesionales de entrar en sus comunidades y donar sus servicios para sus comunidades. también empezaron a hacer círculos de apoyo entonces eso es más a nivel comunitario de prácticas restaurativas donde estamos hablando de justicia restaurativa aquí en el contexto criminal pero más como círculos de apoyo para colegas, para estudiantes para que hablaran sobre lo que había pasado lo que estaba pasando y también para avanzar y entender esta nueva normalidad que estamos viviendo. Por ejemplo, en Lombardía, en Italia la región más afectada de Italia y en Cataluña, en España empezaron a hacer encuentros entre médicos, enfermeros familias y víctimas de COVID para que tuvieran también un espacio de diálogo para entender lo que había pasado en esta temporada del encierro y de la pandemia más fuerte y para que pudieran escuchar las necesidades de uno y del otro. Y entonces, no sé lo que estaba diciendo antes Iñacio, ¿no? Eso quizás es también una oportunidad para sensibilizar nuestras comunidades aún más sobre la justicia restaurativa en otra manera entrando por otros lados donde la gente necesita ese tipo de prácticas y de servicios. Y tengo una última pregunta para ti, Manuela pero quizás muy corto en un minuto porque queremos tener este tiempo de diálogo con la audiencia pero lo que hemos hablado un poco antes de esta reunión de hoy y lo que me parece bastante interesante es un poco cómo tú piensas y al foro también que la justicia restaurativa puede aportar soluciones en un mundo después del COVID en un mundo post-COVID si puedes mencionar un poco lo que habíamos comentado. Sí, estamos trabajando en otro proyecto ahora con la profesora Claudia Mazzucato de Milán y es un proyecto muy innovador estamos listos también a tener mucha crítica sobre esta idea y estamos intentando saber los potenciales de la justicia restaurativa pero también de la justicia tradicional para ayudar al trauma social y aprender de los errores que han pasado durante la pandemia. Estas reflexiones han empezado después que víctimas presentaron denuncias contra los responsables de la mala gestión de la pandemia si hay una mala gestión también eso no lo sabemos pero puede ser y son quejas que son también contra los médicos que en marzo o abril eran los héroes de la situación pero también contra los políticos esto es lo que quizás no habían entendido de principio la gravedad de la situación de la pandemia. esas son víctimas que piden justicia que piden verdad y están utilizando procedimientos que ellos conocen entonces los procedimientos penales y civiles para tener justicia para ser reconocidos como víctimas y sabemos que son miles de víctimas que lo están haciendo lo han empezado a hacer en Italia en España en Francia en Bélgica en Holanda entonces eso va a dar mucha carga al sistema penal y son víctimas que o han sobrevivido al COVID o son familiares de gente que ha muerto por el COVID o son trabajadores de hospitales que se sintieron no muy protegidos para el sistema y que no tenían los el equipamiento para trabajar pero también personas que quizás han perdido sus trabajos por culpa de los encierros entonces tenemos una cantidad de víctimas muy distintas y muchas que están pidiendo justicia de verdad y entonces lo que estamos buscando ahora con el foro con este grupo es exactamente de encontrar formas alternativas para lograr justicia basadas en el diálogo en la solidaridad y en la responsabilidad y lo que más nos importa aquí sabemos que la justicia de parácter es importante también es aprender de los errores para garantizar que eso no pase otra vez entonces de esta manera estamos mirando a las necesidades de las víctimas del reconocimiento de la comprensión de lo que ha pasado y que no pase otra vez de la no repetición entonces si esto es un trabajo muy innovador lo estamos haciendo ahora mismo entonces la próxima semana tenemos unos encuentros también y queremos encontrar también los políticos europeos para eso para exactamente para tener reflexiones y dar respuestas justas a los daños del COVID eso es un trabajo nuevo excelente excelente Manuela muchas gracias por tu intervención muchas gracias también a ti Ignacio os dejo la palabra a Javier solamente he puesto ahí el enlace donde podéis encontrar los informes que os comentaba que están en inglés por el evento pero la semana próxima estarán en cristiano en la página web también y Javier si hay comentarios no les en comentarnos claro que sí Cedric muchísimas gracias a Ignacio a Emanuela hay varias preguntas pero creo que alcanzamos a formular una o dos muy puntuales y el resto pues quedarán en la relatoría para quienes nos siguen una muy rápida dice ¿qué recomendaciones darían para promover procesos restaurativos en tiempos de COVID-19? recomendaciones muy puntuales Emanuela contestaste un poco a esta pregunta ya sí creo que un poquito ya lo he contestado quizás en mi presentación vale de un lado hay mucha formación de hacer de los profesionales y es algo que es es una situación muy nueva entonces los profesionales necesitan sentirse también confortable con con la tecnología pero también es más cómo cómo organizar esos encuentros que son muy humanos son encuentros de relaciones en un contexto online lo que dije antes hay muchos guidelines para eso y es un trabajo que están haciendo ahora había una segunda pregunta Javier una parte era es que no puedo entrar en las técnicas creo pero sí lo que puedo proponer es que nuestras en nuestra página web tenemos todos los reports de los encuentros hechos de esos grupos de profesionales en los últimos meses y estamos haciendo ahora uno que sea junto donde donde ponemos en como una como un guideline de cómo trabajar en esos tiempos de pandemia lo que para mí me parece más importante es cómo reflexionar a cómo podemos utilizar la pandemia esta situación excepcional para cambiar el sistema y es esto la última parte que estaba diciendo es el trabajo nuevo que estamos haciendo para buscar otros tipos de justicia que no sean la justicia penal criminal tradicional pero otras alternativas de dar justicia y verdad a las víctimas y también para que los que fueron responsables en diferentes maneras que aprenden de los errores y que esto no pase otra vez les agradecemos señores Fusar Bifi Mayoral su intervención